Queridos amigos de Jerez Directo, estamos a la vuelta de la esquina del periodo navideño y eso se vive y se palpa en nuestra ciudad, aquí, en un rinconcito de la calle Circo donde está el Museo de la Asociación de Plenistas y estamos con su presidente Ramón García. Muy buenas tardes. Muy buenas. Gracias por abrirnos las puertas de este rincón maravilloso. Gracias a ustedes por venir y poder mostrar lo que tenemos aquí. Sí. Ramón, estamos trabajando en pos de que este museo maravilloso del Belén sea de bien interés turístico, ¿no? Sí, estamos en ello, empecinados todos los belenistas, no solamente los jerezanos, sino todos los belenistas andaluces, de que a nivel tanto andaluz como a nivel nacional sea declarado como bien de interés cultural. Bien interés cultural, que bueno, eso es subir un poco de escalafón, además eso le da una categoría a la ciudad también y además una ciudad como es Belén, como es Jerez, que es tierra de belenistas, ¿no? Muchas veces... Muchas veces ha dicho, y era un lema de la asociación, de Jerez a Belén. A Belén, exacto. Pero que al fin y al cabo, bueno, la ciudad de Jerez es una tierra de muchos belenes y muchos artistas como vosotros y que, bueno, estamos ante este maravilloso belén monumental de la asociación que se custodia aquí en esta calle Circo y que ese trabajo muchas veces se queda un poco apartado y sobre todo porque se queda en la Navidad, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos en mente que como museo no importa el tiempo. Este museo está abierto todo el año, desde enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea, todo el año. Menos lo que son lunes, martes, miércoles y jueves y otros días que son previa llamada, pero que está abierto todo el año. Claro, pero yo lo que decía es que muchas veces pasa desapercibido porque los jerezanos a nivel general siempre nos centramos a decir, vamos a ver los belenes en el periodo navideño. Y es que Jerez es muy de eso, muy de cofradías cuando llega la cuaresma, muy de Navidad cuando llega, muy de belenes cuando llega la Navidad y muchas veces nos olvidamos un poco de nuestro patrimonio que es lo que yo decía, ¿no? Que este belén monumental forma parte del patrimonio de la ciudad y por eso hay que darle su importancia. En verdad, todo lo que guardamos aquí es un patrimonio artístico jerezano y que es una pena que pocos jerezanos lo conozcan. Sí vienen jerezanos, pero no la afluencia. Hay más conocimiento de ello fuera de Jerez a nivel nacional, que vienen excursiones expresamente a visitarlo, que aquí mismo en el propio Jerez. ¿Cómo se está trabajando de la Asociación de Belenistas para que todo esto fluya, lo del tema de que se convierta este museo en bien de interés cultural? ¿Cómo se está trabajando? Presentando constantemente los dossieres o la documentación que nos requieren. En parte, la Asociación Belenistas fue el ponente de la propuesta a nivel andaluza de lo que es la declaración de bien de interés cultural andaluz. Fuemos nosotros los ponentes los que nos presentamos. Luego, a petición de Federación Andaluza. Pero bueno, nos quiera que nosotros seamos los más veteranos dentro de este mundo. Pero sí le ponemos toda nuestra carne en atador y toda nuestra ilusión para poderlo llevar adelante. Ramón García, muchas gracias por atender a los micrófonos del directo y a seguir trabajando. Por esto está maravilloso. Aquí quería decir también que Jerez va a ser el día 9 de enero el centro del encuentro andaluz-belenistas. Van a venir belenistas de toda Andalucía. Y se van a reunir aquí, aquí en Jerez. ¿Justamente tras el periodo navideño? Sí, pero que van a ver justamente la semana siguiente del periodo navideño. Pero también con ello estoy diciendo que el belenismo no solamente es belenes, sino también promociona un nivel turístico, porque estamos vendiendo el nombre de Jerez. Y no vienen para un día, que el encuentro es un día, sino que hay muchos que vendrán desde el jueves para hacer turismo en Jerez. Y para el 2023, Jerez será una de las sedes a nivel del Congreso Internacional. Vendrán de todo el mundo y vendrán prácticamente cuatro o cinco días antes. Aquí en Jerez estarán tres días, pero vendrán gente mucho antes. Pues muchas gracias, Ramón. Gracias. 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 Gracias.